Bueno, pues estamos completamente en vivo esta noche de Navidad y Caballeros, directamente desde La Poderosa de New York, La Zeta, por supuesto, esta noche con el compa Tony, por supuesto, vamos a echarnos una bonita canción, ¿Cómo se llama la canción por ahí, pariente? El regalo de Reyes, por supuesto, en esta bonita noche, pues ya veinticuatro de diciembre, por supuesto, queremos saludar muy especial a todos los compañeros que nos están acompañando ahorita aquí en esta bonita velada, así que. Exacto, a toda la gente, a toda la raza del planeta Tierra, feliz Navidad, estamos aquí con mi compa Nahú, los M1 Sangres de Reyes, estamos acá mi compa La Lupita Internacional, acá mi compa Joaquín, mi compa Enrique, mi compa Santos, estamos acá, ya se acercó Santa Cruz y pues ahorita vamos a tocar una rola acá mi compa Joaquín, conóscalo bien, chequelo bien, chequelo, 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 he hecho una ley de ahí, a ver, échate una un platicadita ahí mi compa Joaquín, acuérdense de, acuérdense de, acuérdense de, un saludito ahí mi compa Joaquín. Buenas noches, un saludo para toda la banda de, de Payor, de aquí de Nueva York. Perfecto, ahora sí, ¿cómo se llama la rola mi compa Joaquín? Regalo de Reyes, ándale pues, de los viejones, de los cadetes de Linares, chivo, vamos pues, un, dos, tres. Ya va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la navidad, el año nuevo me traerá nuevas tristezas, y por tu ausencia lloraré en mi soledad. Si ya te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará, tal vez te busques el calor de mis caricias, y con tu copa al terminar me olvidarás. Si con los meses y los años tú no vuelves, santo una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Si estén cansada de la vida, a mi regreso estás, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Si con los meses y los años tú no vuelves, santo una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Si es mi cansada de la vida, a mi regreso estás, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. ¡Eso! Aquí con los compas, bien metidísimos, aquí estamos deslizándoles, feliz navidad, feliz navidad a mi compa Nahú. Feliz navidad a todos, a toda la gente que sigue mi compa, ABCT Radio Compatón y todos los camaradas. Eso, aquí está mi compa, este, la Luquiza, eso, a ver, vamos a ver por ahí, échate mi compa. Aquí presente, por supuesto, veníamos solamente aquí a visitar nada más, y ya estamos dando concierto esta noche, por supuesto, para toda la gente que nos está acompañando en vivo. ¿Cuántos sonemos por ahí, compa? Tenemos un chorro de gente, la gente del planeta Tierra, sí, perfecto. Acá estuvimos echando un buen cotorreo a toda la gente, feliz navidad y feliz año nuevo, que ya es la otra semana, ¿verdad? Ya, casi para nosotros. Eso está, chiborochos, saludos a toda la raza del planeta y del mundo entero, todos los colegas músicos y todos los compas, para que nos vean, muchas gracias, saludos. Todos desvelados por ahí. Ándale, sí, se está.